¡Suscríbete al canal! Y desde ayer vengo con ganas de jugar creative, la verdad, lo vi ahí en la PC, veía creative destruction, va, va, voy a jugar, no jugaba y todo, y ayer lo jugué y pues la verdad sí, pues me gusta, ¿vale? Entonces eso, no sé si vendrá alguien o no, nosotros vamos a abrir ya, bueno, allá ya se están dando de madrazos Ahí, esto, lo cojo yo, yo aquí todo lo voy a romper, me dirán, ¿por qué rompes todo? Por simple, así, o mucho más, más, más rápido, ¿no? Bueno, los cofres no, no sé, o sea, consigo más cosas Mira, eh, ¿cómo, cómo hacer para romper? Ah, tal vez así No, no entiendo No entiendo cómo se hace para romper más rápido Tal vez tengo que tener un arma ahí, o no sé, algo, pero bueno Conclusión, no lo entiendo Tal vez así con un arma Eh, no sé Digo yo A ver No, 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 no tengo ni idea Sé que hay un truco, pero no, no tengo ni idea ¿Cómo deseas el truco ese? Eh, me llevo esta metralladora que es como loca, la verdad Voy a romper toda esta iglesia Miran, ¿para qué? Usted, eh, me sirve Las cosas de aquí, pues Estos materiales, a mí, la verdad Sí que me sirve A ver Mmm, hombre Eh, cambiamos Pescar, perfecto Esta puede ser a corta Tenemos trampolín Tendría que seguir buscando por la parte de arriba y por la parte de abajo Pero es que no veo nada más ¿Dónde estoy metido? Ah, vale, estoy metido otra vez en esta En esta zona Razón, razón, razón Eh Estoy destruyendo todo esto, te lo juro Pero bueno ¿Qué le podemos hacer? Si no destruimos Nunca Nunca obtenemos nada No sé, algo así A ver, tengo todo el escudo máximo Y más escudo todavía Mmm Voy a abrir esto por aquí arriba Materiales voy a tener de sobra Es lo único que sé Pero bueno Eh, salimos por el lado equivocado Mira, ahí al fondo había uno Uy, donde te llego a dar Uy, donde te llego a dar Uf, casi Casi tres veces, eh O sea, bueno Esa estaba por ahí al fondo ¿Le vamos o qué? Es que quiero ver si acá hay gente No sé, se supone que sí Se supone que aquí tiene que haber gente Mira, ahí había construcciones Por aquí tiene que haber gente No puedes engañar Si no es que voy para allá Literal Si no encuentro a nadie Voy para allá Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm No veo a nadie Dejamos, a ver Bueno, de ahí ya se tiene que haber Pirado también hace media vida Pero a ver Voy a lanzar esto Por si acaso alguien se asoma No, ¿verdad? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? No, nadie Pues qué guay Solo falta que venga uno y me mate O sea, el primero que vea y me mate Este se va arriba Que por qué gasto esto Simple Bueno, se me ha ido al otro lado Flipas Eh, flipas Flipas, flipas Abrimos este cofre Vamos a ver qué continúa Me voy a quedar con esta, la verdad Esto No sé En algún lado lo he de poner Te lo juro Mira, lo vamos a poner Por ahí No sé ni qué hace Está ahí Ya está O sea Eso por ahí se acabó Voy a por este cofre Que está aquí No encontró a nadie Bueno, aparte del que he encontrado En antes Que la verdad lo hubiera ido Ahorita me arrepiento de no irle Mira, mira Aquí se están dando Por aquí se están dando ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Míralo, míralo Ni una En serio Ni una Lamentable Espérate Primo Espérate Dime A ti ¿A ti quién te ha invitado? Dime Dime ¿A ti quién te invitó? Nadie ¿Verdad? Ah, pues no se ha metido Hombre Casi digo que no es Pero no, siquiera La pos Me cago en tu vida Venga Venga, venga A ver A ver A ver, amiguita Fuera Y el que está al fondo También, fuera Fuera, 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 fuera Nada Ahí está Cinco Cinco kills En un bendito Segundo Flipas Flipas, flipas Nadie más No, nadie Cinco kills En un segundo Hermano Es que esto Lo que Lo que a mí nunca Me ha pasado en la vida Ojalá me acuerde Que he dicho Cinco kills En un segundo Porque si no No tengo título Para el video Venga Ya no hay nadie ¿Verdad? Ya creo que han venido Todos a por este Cofre de aquí Me llevo este franco Anda A todo el consaco Hombre Qué guay está eso Hacemos así Ya está Yo me demoro Pero Tranquilito ¿Por qué comienzo A botar granada? No sé Porque me da Me da por Por botarlas No tengo nada más Que hacer Entonces Las boto y ya está Ya de aquí Cogemos Mira Te juro Cinco kills En un segundo Pero que no había nadie Asomaron cinco Seis con el que está Allá en el fondo Ay amigo Me avisa si te da Joder primo Joder Una post Ya estamos mal Ahora sí Que estamos mal No No hay más gente Por aquí ¿No? Me he encerrado Solo Bendijísimo Es que llevo Un retraso Vale Hay gente Por allá Nosotros necesitamos Ir por acá Ok Pues Lo vamos a hacer Simple Primero Tú Para abajo Ya está Y el que estaba Vaya arriba Pues También Debería ir Para abajo El único Problema Es que No sé Donde Se ha metido ¿Donde Primo? A ver Quítito Que me mata No me creo No me lo creo Joder Hermano Joder En serio En serio Te lo digo Joder No 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 sé Ni cómo He sobrevivido Y aún tengo un pequeño problema El vato de enfondo Que estaba por ahí Es un gran problema de hecho Tengo la misma La misma arma Ok A ver, 7 kills No me he movido ni del sitio No es por ser malo, pero es verdad No he movido, ni de aquí no me he movido Yo ahorita sí que me voy a ir Me la voy a pirar un poquito Porque Solo falta que venga otro y también me meta aquí Un tiraco y venga A tomar por saco El vato que estaba ahí ¿Dónde está? El vato que estaba ahí ¿Dónde se metió? Mira Ahí va a caer otro loot Vale Te acabo de ver Te acabo de ver Primo, voy a por ti Pero corre Corre, 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 corre Estabas por aquí No me digas que no Yo Te he visto Tú estabas por aquí Míralo Toma Hombre Le has llevado un tiraco Y vaya bot A más malo todavía Ok Ok Vamos a hacer esto Ok Tengo logrado ver Toma Pa' abajo Madre mía Cómo estamos con el franco Nene Cómo estamos con el franco Ese bot parece un poquito más real O sea No creo que vaya a ser tan Pelotudo Ahorita sí Necesito la saltadera Sí o sí Pero Necesito también Los escudos Escudo una poronga Ya Correle 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 Más disparos ¿Por dónde? No me jodas Que es por allá La verdad Por allá no es Así es No tengo ni idea No tengo ni idea A ver Ok Un poquito más A ver si tiene pinta de ser por ahí Vamos a abrir esto Rapidito Por favor Listo M lo llevo Y nos vamos Ahorita sí Venga Pa' arriba Hacemos una doble Por si acaso Joder Joder Es quien señor Míralo Que pesado Primo Que pesadito Que pesadito Toma Pa' ti Te regalo Toma Te lo regalo ¿Vale? Eso es Un buen regalito Tengo que deshacerme De estas dos Plataformas Ok Vamos a ver Necesito sus escudos Recargamos Ahí no que viene la tormenta No es que estoy llevando Buenas cosas O sea Vino mejor Ya Vámonos Correle 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 No sé si estoy hablando Alto No Pero es que la verdad Tengo la garganta Reventa A ver Eh No Ni siquiera he puesto La lanzadera Venga Necesito irme Pa' allá Pa' allá que me voy Pa' allá que nos vamos Debería subir un poco más Pero bueno No pasa nada Que le haya muerto uno Solo primero Vale Lo veo Lo he visto Lo he visualizado Y Toma Vaya tiraco Hermano Vaya tiraco Me voy a hacer más lanzaderas La verdad Voy a hacerme un poquito más De lanzaderas Porque las voy a necesitar Bastante Mira Ah no Coño ¿Dónde estás? Vale Ok Aquí no me vas a poder dar Yo si me puedo curar Y como Estás Detrás del árbol No quieres salir Toma 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 Y es que no le logro dar ¿Dónde te has metido? ¿Por qué no? Joder Hermano Joder La tengo malísima Te lo juro Aquí estoy mal Pero mal No Ya ¿Te has quitado de por ahí? Dime ¿Dónde está el otro? Ok Ok Mira No 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 Pendejísimo 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 Aquí necesito pirármela Y ven pirar, dame tu Tu bendito escudo Ahí está Había un vato por ahí al fondo Y ya ven más por acá Ok Esta arma de aquí como revienta Corta hermano Tengo buen loot, no voy a concentrarme en eso Porque queda tan poquito tiempo Nomás Había uno por ahí al fondo Te lo juro, no sé dónde está Me metí un francazo, casi muero Es que he estado a punto de morir dos o tres veces Así seguido Vámonos, vámonos Ese sí tenía buenas cosas Le metí un francazo a ese de ahí A ese que dice que lo maté ahí Le metí un buen francazo Te lo juro, ha sido flipante Vámonos para arriba Es que no me lo creo todo lo que he estado haciendo O sea, flipante, ¿no? Una partida Hermano, me está saliendo Re bien Mira Todas estas cosas por aquí Esto Bomba de gas Bomba de gas Bomba de gas Güete, ¿no? Esta vaina La dejamos aquí Este de aquí No sé Pégalo por algún lado Lo abrimos Para afuera porque no lo quiero Listo Y ahora sí Me quedo con la lanzadera Me la pongo Y A buscar Un poquito de gente Iba a decir Pero venga Que si el árbol está en medio ¿Cómo quieres que busque gente? Ahora sí A buscar un poquito de gente ¿En dónde pueden haber personas? Hombre, buenas tardes ¿Cómo le va a usted la vida? ¿Bien o qué? A ver Ya está Toma, toma Toma, toma Joder Joder, joder A ver Tengo un pequeño problema Contigo Que es que Casi me matas Dos o tres veces Y no puede ser así ¿Escudo? Sí Vale, aquí Perfecto Nos botamos esto Quedamos dos Yo y uno más Y no sé dónde está No sé dónde está Vamos a ir subiendo Si lo encuentro Si lo encuentro Lo encuentro Si no lo encuentro Pues nada No es culpa Ponemos una Aquí Y nos vamos ¿Para dónde? Para punto Estoy subiendo el malo Sale puesto yo Aquí ya estoy Un punto ¿Dónde está? Hombre, buenas tardes Por eso dicen que el árbol Es el mejor amigo, ¿no? Me acaba de reventar un poquito Lo siguiente Si tuviera Ok Toma 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 Vaya tiraco Vaya tiraco Ya está Ya está Es que Mejor jugador ¿Qué? Ah, ¿en serio él? Eh, 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 eh ¿Cómo salgo de aquí? Abandonar, tal vez 14 kills, hermano 14 kills Está perfectísimo La verdad No he recorrido mucho Pero mira 7 en un mismo lado 3, 2, 2 No sé Bueno Esto ha sido Flipante, hermano Espero les haya gustado Full la partida La verdad Suscribíos al canal Si no están Compartidlo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil